Carol Huertas, una joven colombiana que se encontraba de paseo en el municipio de Pedernales, zona de pescadores de Ecuador, lugar donde fue el epicentro del terremoto que sacudió al país vecino el pasado sábado en la noche, quizás el lugar más afectado por el sismo de 7,8 grados en la escala de Richter. Alcancé a salvarme, muchas personas perdieron la vida, no pude ayudar a nadie, mucha gente pedía ayuda, era imposible poder ayudar, las calles se empezaron a abrir, empezaron a caer los árboles, empezaron a caer los postes, las casas, todo se vino abajo. Ella se encontraba en la ducha después de haber estado en piscina, se puso lo primero que vio y cuando salió del hotel la edificación se cayó. Pero realmente fue muy traumático, hubo mucha gente muerta, mucha gente murió, muchos niños solos, todas las personas perdieron sus familiares, sus casas, realmente es algo que uno no espera vivir nunca, no pensé vivirlo nunca, yo aún me encuentro con un trauma, no me he podido sobreponer la verdad de ellos. Caminó tantos kilómetros que perdió la cuenta, en el camino una comunidad la resguardó a ella y a otras personas que buscaban llegar a Quito para pedir ayuda. La vía que comunica el municipio de Pedernales con la capital de Ecuador quedó interrumpida por los derrumbes. Pude llegar a la vía en donde nos resguardaron la misma comunidad porque la vía quedó incomunicada. Hubo tres derrumbes muy fuertes que taparon completamente la vía que comunicaba a Pedernales y a la costa del Ecuador. Por último, la colombiana contó que se encontraba de vacaciones por el Ecuador y aseguró que las personas que sobrevivieron eran las que se encontraban fuera de casa deambulando por las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!